Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada, de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley, quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Este fue el discurso con el que Luis Donaldo Colosio hizo historia rumbo a la carrera presidencial de 1994, en donde se buscaba el sucesor del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. En este pronunciamiento del 6 de marzo frente al Monumento a la Revolución, Colosio, quien ya se perfilaba como el siguiente presidente, exigió la modernización del PRI, así como su independencia del gobierno. Empecemos por afirmar nuestra identidad, nuestro orgullo militante y afirmemos nuestra independencia del gobierno. Unos días después, el 23 de marzo de 1994, fue asesinado durante un mítin que ofreció en Lomas Taurinas, Tijuana. A 29 años del asesinato del candidato presidencial, aún hay cabos sueltos en el caso. En julio de 2022, la Fiscalía General de la República reabrió la investigación por el magnicidio del entonces abanderado presidencial del PRI para dictaminar sin Mario Aburto, quien fue sentenciado a más de 40 años de prisión por este crimen, sufrió tortura como denunció en reiteradas ocasiones. Esto después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación el pasado 21 de octubre de 2021 por las violaciones graves a los derechos humanos de Mario Aburto. En su recomendación, la CNDH concluyó que Mario Aburto fue sometido a diversas torturas y detectó múltiples omisiones, ocultamientos y acciones irregulares generadas en el pasado. La periodista Laura Sánchez Ley, quien documentó este caso durante varios años, señala que una de las irregularidades que encontró es que aunque en su testimonio, Graciela González, novia de Aburto, aseguró que Mario le confesó el crimen, después se retractó y acusa que la Policía Federal le obligó a firmar unas hojas. Esto mismo ocurrió con el testimonio de los primos del supuesto asesino, Marcelino y Mauricio, quienes afirmaron que unos días antes del magnicidio, Aburto les enseñó el arma homicida, pero días después se retractaron y acusaron de tortura y amenazas de la Policía Federal. Si escucharan el testimonio del señor José Luis Pérez Cachola, quien fue uno de los primeros procuradores de derechos humanos en nuestro país, y fue llamado a presenciar el interrogatorio, cuenta cómo Mario Aburto era envuelto en un colchón, imagínate, en las instalaciones, metido en un colchón, lo envolvieron, y así lo trajeron paseando y trasladando por todas partes. En 2021, María Luisa Martínez y Karina Aburto, madre y hermana de Mario Aburto, denunciaron que fueron víctimas de tortura al obligarlas a quitarse la ropa y fotografiarlas. Entonces ya nos llevaron y llegamos allá, y nos dijeron, cuando íbamos entrando, ellos tienen que decir que su hijo Mario fue el que le quitó la vida a Donaldo Colosso, le digo, no, él no fue, le digo, porque él no tenía arma ni nada. No, ustedes tienen que decir, y si no, las vamos a matar. Esto sirvió como una forma para presionar a Mario Aburto para declararse culpable, pues si no lo hacía, amenazaron con violar a su hermana, denunció Karina. Era agente de la PGR, ella fue la que llevó las fotos. Cuando a mi hermano lo estaban torturando, golpeando, le llevó las fotos mías, desnuda, se las enseñaron. Y esta persona de la PGR, que se llama Dora Enriqueta Butrón Martínez, ella le dijo a mi hermano que si él no se hacía culpable, si él no se decía que él había matado al licenciado Colosio, me iban a violar. Que mira cómo tenemos a tu hermanita de ocho años. El pasado 9 de febrero, Sánchez Ley dio a conocer que la PGR investiga a Fabio Beltrones, político priista, por su presunta participación en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. La PGR llamó a declarar al exprocurador de Derechos Humanos de Baja California, José Luis Pérez Canchola. Al primer abogado de Mario Aburto, Javier Carvajal. A Marco Antonio Maglis, quien fue testigo de asistencia en la PGR el 23 de marzo de 1994. Y al abogado Luis Dugay. Los testigos aseguraron que las preguntas que los elementos de la PGR les realizaron iban encaminadas a conocer la participación que Fabio Beltrones y su jefe de escoltas tuvieron cuando se presentó a Mario Aburto en las oficinas de la PGR aquel 23 de marzo de 1994. En estos momentos han llamado a testificar a muchísima gente de Baja California, estoy hablando de abogados, abogados que defendieron a Mario Aburto en este momento, de ministerios públicos que testificaron, de mecanógrafas que estuvieron presentes, de excomisionados de Derechos Humanos que estuvieron el día del interrogatorio y que incluso no quisieron firmar las actas porque decían que Mario Aburto estaba drogado. De acuerdo con diferentes versiones, Fabio Beltrones, quien ese entonces era gobernador de Sonora, fue una de las primeras personas con las que habló Mario Aburto, el supuesto asesino confeso de Colosio. El mismo Mario Aburto señala que lo saca de la procuraduría y lo tortura cerca de un canal de Aguas Negras en la zona de Playas de Vida. Los testigos que fueron llamados a declarar coinciden en que la PGR no buscaba obtener información sobre la tortura contra Mario Aburto. ¿Habrá intereses políticos en esta investigación? Lo que nos comentan los testigos es que han sido muy enfáticas las autoridades de esta administración encabezada por el presidente López Obrador y por el fiscal Alejandro Gertmanero, que van muy dirigidas a los políticos que pudieran estar involucrados del Partido de Revolución Institucionales. Estoy hablando muy particularmente de Mario Fabio Ventrones, que en ese momento era gobernador de Sonora, gran amigo del Fernando Colosio y aquí siempre lo persiguió el fantasma de que pues tuvo mano negra en los interrogatorios de Mario Aburto, a mano negra en los interrogatorios de Mario Aburto. Además, el pasado febrero, Mario Aburto obtuvo un amparo frente a la omisión de la Fiscalía General de la República para investigar los presuntos actos de tortura en su contra. En 2021, Andrés Manuel López Obrador ofreció a Mario Aburto protección si brindaba otra versión y comprobaba que fue torturado en el caso Colosio. Si él puede expresar, probar que fue torturado, que está amenazado y que por eso ha guardado silencio si es que existe otra versión. ¿Hay un verdadero interés en investigar la tortura contra Mario Aburto o se mueven intereses políticos? La periodista Laura Sánchez Ley nos responde. Esto habla en voz de los testigos que platicaron conmigo. Que me dicen que para ellos tenía totalmente cintas políticos y estaba dirigido a involucrar algunos políticos del PRI pues en temporada electoral, ¿no? Recordemos que si vienen elecciones fuertes del Estado de México, ojalá me esté equivocando, ¿eh? ¿Qué es lo que pasará con este caso? ¿Podrán hallar nuevos elementos? ¿Todo seguirá igual? Hubo sospechas de que Mario Aburto estaba drogado, testificado por el Procurador de Derechos Humanos. Sí, no tuvo una representación, la representación fue un abogado del PRI que incluso lo maltrató para que testificara. Todo esto es verdad y todo eso está acreditado en todas las experiencias que se llevan a cabo y mira que todo el mundo decidió taparse los ojos y la boca y no mirar las irregularidades que se cometieron durante el proceso de detención de Mario Aburto.